saludo para todos ustedes mis amigos rockeros que me siguen por este canal de oscar stalin hoy 5 de abril por supuesto ya les había mencionado anteriormente salió al mercado digital la canción implorame claro de mi autoría que ustedes pueden encontrar la pueden descargarla por ahí por todas las plataformas aquí abajito en la descripción del vídeo voy a dejar en qué lugares está disponible esta canción pueden escucharla y descargarla por 99 centavos ustedes ya saben ya les he dicho 99 centavitos y así me apoyan también para poder hacer haciendo muy seguida haciendo música para todos ustedes pasarla bien también está disponible para los que no han visto mi canal aquí está mi disco karma de oscar stalin por supuesto que está disponible en disco y también en descargas digitales al igual pueden adquirir a las canciones por separadas por 99 centavos también sé que chequen lo chequen lo yo estoy seguro que les va a gustar este álbum y chequen también la canción implorame que está ya disponible en todas las plataformas digitales en internet saludos a todos y espero su apoyo raza como siempre adiós